Bien, estamos con Jonathan Ferrari, autor del gol de la victoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Tercera victoria al hilo, gol en tu cuenta personal, el primero de tu vuelta. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Como dijiste, tres al hilo, no sé hace cuánto que no pasaba. Y bueno, mucha confianza estamos teniendo ahora. Descansar y ya buscar el cuarto, que se puede, todo se puede. ¿Por dónde crees vos, según tu análisis, qué han pasado las claves de esta victoria? Creo que hubo un cambio grande desde el triunfo, desde la derrota con Brown, más que nada. La actitud que tenemos, podemos perder una pelota y vos ves que al toque el muchacho, quien carajo sea, va y corre y la recupera. Actitud más que nada, pero juego tenemos. Hubo pasajes del primer tiempo que intentamos jugar, bueno, la perdíamos, la recuperamos. Jugamos contra un gran rival como Tigres, son equipos que tienen muy buen pie. Y le ganamos, le contrarrestamos, marcamos bien, es difícil, tiene un tipo muy bueno. Y lo veo más que nada en eso, una actitud, cambio de actitud y después ir valorando lo que cada uno tiene. La virtud de Marquito, vos le tocó al Enanito. La verdad que para mí jugó muy bien. ¿Hablas de Lucero? De Lucero. Yo no sé cuántos partidos jugó antes, porque la verdad lo conocí ahora. Sí, no habrán sido muchos los que jugó como titular. La pedí a todas, tiró a su bobita, dio un pase mal, fue, la recuperó, se tiró al piso. Esa es la actitud que queremos. El pibe la pidió, fue un gran cambio. Reemplazó bien a Brian, que la verdad que una lástima. Esperemos que se recupere pronto. Y después, bueno, cada uno, lo de Facu no hizo el gol hoy, nada más. Lo que corrió Parra es una locura. Yo lo veo atrás. Si yo tengo un tipo así todos los 90 minutos, la verdad que vengan Sarielo a Calavería Trompada. Si tengo que hablar de cada uno, nos van a quedar tres horas. Sí, te ponés de nuestro lado y empezás a hacer análisis vos como periodista. Pero bueno, eso, la actitud creo que cambió un montón. Estamos muy contentos, muchas ganas. Y ahora hay que descansar, como te digo. Tenemos la fe de ir a Rafaela y buscar el cuarto. Recuerdo cuando llegaste en tu vuelta, no hace mucho, y hablábamos en la nota que te dice dentro del estadio, después de la práctica, y me decías, tal vez si yo tengo que analizarlo desde mi punto de vista sobrado de confianza, yo de acá me fui estando en primera y yo quiero que lo voy a volver a primera. Tal vez en ese momento, con el presente del equipo, con la primera rueda que había sido de más irregular, uno que te escuchaba declarar eso, me sorprendía. Y este grupo que comenzó la segunda rueda, de cuatro partidos jugados, tiene tres victorias. ¿A qué se debe? Ya está bien, ya dijiste todo, pero hubo un cambio más. No sé si la actitud, que ustedes se habrán puesto de acuerdo. Vos mirá el plantel. Sí. Vos mirá el plantel que tenemos. Quilmes, terrible plantel, se le ganó. Tigre, terrible plantel, se le ganó. Defe con 16 partidos sin perder. ¿Quién fue y le ganó? Al Boyz. Al Boyz. Entonces, viste, te da una pauta de, ¿por qué estamos tan mal? No, hay que salir de ahí. Y hoy se demostró de vuelta. Tuvimos malos momentos, sí. Tuvieron la pelota. ¿Se pudo haber liquidado también? También, dos veces la tuvimos. Sí. No se dio, listo, listo. Aplaudí al muchacho, dale, ganamos 1 a 0. Van a ser los dos en Rafael y ganamos 2 a 0, punto. Pero como te digo, ay, no sé, estoy cansado. No importa. Y de lo del ascenso. Se ve una locura hoy. Primero hay que pensar en salir. Ya creo que estamos décimos. Hoy es la primera vez que el Boyz jugaba. Si perdía, no importa, no quedaba último. Después era como un aliciente. Hoy ganó, otros rivales directos perdieron. Le sacamos 3 al último. Ya, a Jujuy creo que es. Y bueno, hay que seguir así. Si vamos a Rafael y empatamos, dámelo. Le van a decir vos, querés empatar. No, amigo, lo dije contra Kling. Si empatábamos, estaba bien. Porque se voló el rival. Pero bueno, se vio bien, se ganó. Contento. Felicitaciones por el gol. Por la tercera victoria al hilo. Y bueno, esperemos que, por supuesto, lo hiciera así. Dale. Gracias, Aní. Chau, papá.